Toda aventura tiene un comienzo. Existen lugares que siempre motivan, como por ejemplo, este. Deporte Habitat es donde nuestra aventura comienza. Aquí, cada miembro de la familia tiene una gran pasión por el deporte al aire libre. En realidad, más allá de ser una tienda, somos una comunidad. Cada día buscamos crear un entorno flexible y empático para toda nuestra organización, al igual que impulsar proyectos que integren a la sociedad en un entorno natural. En otras palabras, Deporte Habitat es un portal al paraíso outdoor. En Deporte Habitat, nuestro objetivo principal es la calidad de vida, tanto para nuestro estado como para la comunidad que nos duele. Cada uno de los integrantes de nuestro estado practica deportes con los artículos que vendemos, desde lo más amateur hasta lo más profesional. Así es como podemos brindarte la mejor asesoría. Te invitamos a involucrarte y ser parte de la comunidad outdoor.